El verdadero amor no existe, recuérdenlo, el amor no existe Esa le gusta a Yair Aguilar Hasta su foto se sacó con todo el pinche caballo No engaño Sibivancito Hay nada más por lo pinche Sibonegro Y Aldi, Alex Lira Y Aldi, acceso Tú sufres por alguien que no te merece Te dejo llorando, he ido feliz Que digas ahora mi carnal, sonido a Chirolas El Chirola ¿A quién le gusta esta canción? Que no te quería y no volveré a ti Para la bombón Que te perdí Ay, pinche mamón, se quedó en Veracruz Sala Veracruz es bello Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor Es cruel y vinte atrapa y nubla la razón Trompigol La niña te abandona y sufra el corazón Te parten mil pedazos de causa dolor Es el amor Es el amor Inevitable Que ya no es que el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable Es inevitable Y hoy te toca perder Que ya no Ya no llores Su ausencia ¿Le duele el culo? Mírame ¿Vale que no bailaba el cine, besitos Arre Arre Oh, che barquillo Para la pequeña Para la pequeña dulce Para la pequeña dulce Y yo de las palmas Y yo de las palmas Qué pena me diste Sabes que tú quieres Sonido fantástico Es el amor Que cruel y vil Que atrapa y nubla la razón Las de mi comando en Miami Las que nunca tocan Te parten mil pedazos La máscara es el acetato La guicha Y su esposo es Dios La más persona Y la guicha Es inevitable Y hoy te toca perder Ya no llores Su ausencia Mírame que yo Aun sin déjame ir la chupadita Aun sin cuantín De nuevo Y mejor que nunca Go, go, go Estamos en el carro chamaco Y mi cara loca Es el amor Que cruel y vil Que atrapa y nubla la razón Cuando sufres De un millón de amor A los de la oliva 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 Y mi corazón Te parten mil pedazos Te he causado dolor Es el amor Es el amor Es el amor Los siglos negros El silbancito Es sin déjame ir la chupadita Y hoy te toca Para mí igualita Salsera Ya no llores Su ausencia Mira Hay elefante ¿Quién se entiende Cómo lo están Aún sigo a ti De nuevo Y mejor que nunca Go, go Es el amor Que cruel y vil Que atrapa y nubla la razón Ya te abandona Y sufre el corazón Que se parten mil pedazos Te he causado dolor Es el amor Aún sigo a ti Ahí está Es el amor Buena rola Para toda la gente Que le gusta este tema ¿Por qué no?